Algo extraño se encontró bajo el agua, ruinas antiguas sumergidas. Desde hace 2.400 años, Platón escribió el relato de la Atlántida, la isla mítica que desapareció en el mar. La humanidad ha tenido una especial fascinación por las ciudades y civilizaciones que quedaron sumergidas bajo las aguas. Sin embargo, no hay que recurrir al mito para tener fascinantes ciudades sumergidas. Uno de cuyos máximos ejemplos es la egipcia, Heracleion, hundida en el Mediterráneo, cerca de Alejandría, en el siglo II a.C. Heracleion fue el puerto egipcio más importante antes de que Alejandro Magno fundara Alejandría, en la desembocadura del Nilo, y es una ciudad llena de leyendas y de historia. Recibió su nombre por el héroe mitológico Heracles, quien marcó el lugar de su fundación cuando visitó Egipto y fue nido de amor de los fugados París y Helena de Troya. En Heracleion, descubierta en el año 2000, fue encontrado el primer Bari, un gran barco de carga egipcio que solo se conocía por la descripción hecha por Heródoto en el siglo V a.C. Vamos a dedicar este video a las espectaculares ciudades sumergidas del Mediterráneo y otros mares, ahondando en el descubrimiento de Heracleion y el impacto que ha tenido para la comprensión del pasado antiguo. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Las ciudades sumergidas en el agua Más allá de la leyenda platónica de la Atlántida, por todo el mundo hay ciudades y pueblos sumergidos. También en México, donde la localidad original de Villa del Carbón quedó debajo del agua por el desbordamiento de una presa en el año de 1935. En China, la ciudad de Xichén permanece sumergida desde la formación del agua artificial de las mil islas para construir una central hidroeléctrica. Sus 300.000 habitantes fueron reubicados y esta Atlántida china se convirtió en un paraíso para el buceo. San Roma de Sao, en Cataluña, España, fue otro pueblo que quedó bajo las aguas en la década de 1960, cuando se construyó un embalse, sumergiéndose un patrimonio arquitectónico de un milenio de antigüedad. Los pobladores se exhumaron a sus antepasados y se llevaron sus restos para enterrarlos en otro cementerio. En la isla caribeña de Jamaica, un terremoto seguido de un tsunami, el 7 de junio de 1692, mató a 2.000 isleños y sumergió a la ciudad de Port Royal. Los creyentes en los castigos divinos tienen un argumento en Port Royal, ya que era llamada la ciudad más perversa de la Tierra, debido a la cantidad de piratas y forajidos que la frecuentaban. En 1967, un oceanógrafo griego encontró un pueblo prehistórico de la época de la civilización misénica, a menos de 4 metros debajo del agua en el Peloponeso, cerca del pueblo de Palopteri, actualmente es presentada como la localidad sumergida más antigua. Así como estos pocos ejemplos, hay muchos otros de ciudades bajo las aguas en el mundo que constituyen atractivos espacios para la exploración submarina y la investigación de las civilizaciones. ¿Por qué hay una ciudad egipcia sumergida en el agua? Un caso atípico de hundimiento es el de la antigua ciudad egipcia de Heracleion, que se encuentra a 7 metros bajo el agua y a sólo 6 kilómetros de la costa. Este fue el puerto más importante durante el periodo tardío de los faraones egipcios, siendo uno de los centros comerciales más activos del reino, hasta que el mar lo devoró y quedó en el olvido hasta época muy reciente. También conocida como Tonis y Zonis, y emplazada en la desembocadura del Nilo, frente a la bahía de Abukir, cerca de Alejandría, Heracleion destacó por su prosperidad y opulencia hacia 2.500 años. Es considerada una especie de Atlántida real, ya que su existencia se olvidó por mucho tiempo después de su hundimiento, para resurgir tras su descubrimiento con connotaciones míticas. Fue mencionada por los historiadores de la antigüedad Diódoros Cículo y Estrabón, y Heródoto comentó que Tonis guardaba la boca del Nilo. Además, es mencionada en las estelas gemelas del decreto del faraón Nectanebo I, primero de la dinastía 30. Este testimonio, también conocido como la estela de Naocratis, promulgaba que un décimo de los impuestos que se recaudaran en la ciudad debían entregarse al santuario de Neid de Saís. La ciudad presenció la caída de los últimos faraones y el inicio del periodo de la helenización de Egipto, tras la conquista del reino por Alejandro Magno, en el siglo III a.C. Sigue siendo un misterio por qué se hundió a una distancia tan cercana de la costa actual. ¿Qué importancia tiene Heracleion en la mitología griega? Aparte del valor comercial y estratégico por su ubicación y puerto, según la mitología, Heracleion fue el primer lugar que Hércules o Heracles pisó en Egipto, de allí el nombre de la ciudad. Esto le dio importancia como centro de peregrinación, ya que en el supuesto lugar de la llegada de Heracles fue erigido un templo. El templo fue edificado en honor de Honsu, hijo de Amón y dios egipcio de la tierra, llamado el viajero y equiparado por los griegos con Heracles. Heracleion también fue escenario de la historia de amor de París y Helena, ya que la pareja mitológica varó en la ciudad cuando escapaba de Melenau, antes del estallido de la guerra de Troya. Otra versión señala que Helena de Troya conoció la ciudad, pero en compañía de su esposo Menelao, por invitación de Ton, y su esposa Polidamna, una pareja de la nobleza egipcia. La ciudad fue escenario de las celebraciones de los misterios de Osiris, un festival religioso que homenajeaba al dios inventor de la agricultura y la religión y juez de las almas. Durante la festividad, celebrada en el mes de Koyak, la estatua de Osiris era llevada por el Nilo en una barca ceremonial que salía de su templo para ir con gran pomposidad a los lugares a visitar. ¿Qué es Zumbari? En 2000, el arqueólogo submarino francés Frank Goddio, jefe de un equipo franco-egipcio, realizó un hallazgo histórico tras dos años de búsqueda. Sobre el fondo del mar, aproximadamente 6 kilómetros de la actual costa de Egipto, el investigador encontró un muro y detrás de éste las ruinas sumergidas de un antiguo templo egipcio. El templo construido en piedra caliza fue sólo el comienzo. El grupo del Instituto Europeo de Arqueología Submarina, dirigido por Goddio, halló los restos de una ciudad con edificios públicos, casas y otros santuarios distribuidos en una superficie de 2 kilómetros cuadrados. Esencialmente, el hallazgo fue casi como una radiografía de una antigua ciudad egipcia que había permanecido intocada por varios milenios. Los especialistas también desenterraron del lecho marino gran cantidad de reliquias, incluyendo joyas, piezas de oro, monedas, vasijas ceremoniales, bronces y estatuas colosales. Sin embargo, lo más importante como tesoro arqueológico fue la impresionante cantidad de embarcaciones, la colección de antiguos naufragios más grande jamás encontrada. Entre los más de 60 barcos de madera localizados en el lecho del mar en Bahía de Abukir, uno fue identificado como Embarcación Número 17. Tras rescatar el barco y estudiarlo por años, los expertos del Instituto Arqueológico hicieron en marzo de 2019 un anuncio que causó revuelo en el mundo de la egiptología. Los restos de la embarcación pertenecen a un bari, un barco cuya existencia estaba circunscrita a los libros de historia antigua. En su libro Historia, el griego Heródoto describió detalladamente en el siglo V a.C. unos inmensos barcos de carga que vio durante su viaje a Egipto. Sin embargo, el relato se convirtió en leyenda porque nunca se encontró una embarcación de gran magnitud hasta esta, de 28 metros, que prueba 2.500 años después que el célebre historiador no estaba inventando. ¿Qué es una barcaza sagrada? Un barco de casi 30 metros era muy grande para la época de los faraones, y su diseño permitía una fluida navegación por la desembocadura del Nilo. Heródoto contó que los egipcios lo llamaban bari y le dedicó algunos párrafos a su construcción. Cortan tablas de dos codos de largo y las disponen como ladrillos, insertan las tablas en espigas fuertes y largas. Cuando han construido su barco de esta manera, tensan las vigas. Hay un timón que pasa a través de dos agujeros en la quilla. El mástil es de acacia y las velas de papiro, escribió. Sin embargo, la única sorpresa que el fondo del Mediterráneo tenía reservada a los arqueólogos no era sólo el bari. Entre la gran flota sumergida de la antigüedad también fue encontrada una embarcación que se cree que era una barcaza sagrada, utilizada por los egipcios en sus ceremonias religiosas. Las imágenes de estos barcos no son extrañas en el patrimonio artístico del Antiguo Egipto, pero encontrar uno sí es algo inusual. De hecho, se trata de la única barcaza de culto que se ha encontrado del periodo tardío. Los egiptólogos creen que la barcaza pudo haber sido utilizada en los ritos que celebraban la resurrección de Osiris después de su ahogamiento en el Nilo, en medio de la conspiración liderada por su hermano menor, Zed. Los arqueólogos submarinos también concluyeron que varios de los barcos encontrados en el fondo del mar parece que fueron hundidos de forma deliberada, probablemente para bloquear el paso de naves enemigas o como ofrendas a los dioses. La piedra de Heracleión Otro hallazgo que deslumbró a la comunidad arqueológica fue el de una estela de más de dos metros de alto, con textos jeroglíficos. Esta gran pieza de granito negro es más antigua que la piedra de Rosetta. La piedra de Rosetta, esculpida en Memphis en el año 196 a.C. y encontrada en 1799 por el ejército de Napoleón durante la campaña de Egipto, permitió descifrar los jeroglíficos egipcios. La BBC presentó la asombrosa piedra en el documental Tragado por el mar, la ciudad perdida más grande del antiguo Egipto, emitido en 2020 para conmemorar los 20 años del descubrimiento de Heracleión por Frank Godio y su equipo. Lucy Blue, arqueóloga marítima de la Universidad de Southampton y presentadora del programa, explicó la importancia y significado de la estela. Este documental fue el primero en dar a conocer mundialmente la espectacular estela, encontrada en un estado casi tan perfecto como cuando fue tallada hace más de dos milenios. Una estela es un decreto público tallado y este fue encontrado enterrado en el corazón de la ciudad. Sobrevivió completamente intacta por más de dos mil años, destacó Blue. Según la arqueóloga, los textos de la estela evidencian que para el antiguo Egipto, la ciudad de Heracleión, más que un puerto legendario, era un puerto vital. Los jeroglíficos dan detalles sobre los impuestos a cobrar a las muchas embarcaciones extranjeras que circulaban por esa parte del Mediterráneo y atracaban en el puerto de la ciudad. El naus. Otro descubrimiento notable fue que, aparte de relevancia mitológica, histórica y comercial, Heracleión también gozaba de importancia política. En el descubrimiento de la ciudad sumergida, los arqueólogos submarinos encontraron un naus dentro del Templo de Hércules, una gran caja de piedra que marcaba el centro sagrado del recinto. En la superficie de la piedra fue tallada una descripción de los derechos dinásticos del faraón que legitimaban su poder. Godio dijo a la BBC que el faraón tenía que entrar en este templo para recibir del dios supremo, Amón, el título de su poder. Esto significa que los nuevos faraones tenían que ir a Heracleión para ser investidos de sus poderes mundanos y divinos y legitimar su reinado. Según la mitología egipcia, Amón, principal deidad del panteón egipcio, junto con Osiris y divinidad de la creación, tenía la facultad de conferir poderes sobrenaturales a los faraones por su condición de rey de los dioses. Los arqueólogos encontraron también estatuas gigantes de faraones y sus esposas de hasta 5 metros de alto. Zonis era Cleión, un cementerio de barcos. El trazado de la antigua era Cleión ha ido emergiendo en los últimos años, después de su descubrimiento en el año 2000. Esta ciudad fue la puerta de entrada de Egipto antes de la fundación de Alejandría en el año 331 a.C., y tras pagar los impuestos correspondientes, las embarcaciones dedicadas al comercio internacional descargaban sus mercancías en su puerto antes de continuar por otros rumbos mediterráneos o adentrarse en Egipto a través del Nilo. Los descubrimientos realizados en Zonis era Cleión desde 2000, gracias al trabajo de un equipo multidisciplinario y al apoyo de la Fundación Hilti, son muy alentadores. El trazado de la antigua ciudad, con sus puertos, canales y monumentos, está tomando forma y cada año se obtiene información más valiosa. Dijo Frank Godio, descubridor del sitio arqueológico, en ocasión de la conferencia internacional, era Cleión en contexto. La economía marítima en el periodo tardío de Egipto, celebrada en marzo de 2020 en la Universidad de Oxford. Los buzos e investigadores han estado examinando 64 barcos del Antiguo Egipto, fechados entre los siglos VIII y II a.C., varios de los cuales parece que fueron hundidos expresamente. Los barcos yacen en la superficie fangosa del lecho del mar y se encuentran en magnífico estado de conservación, según los expertos. Acompañando a las más de cinco docenas de embarcaciones ha sido hallada una colección de unos 700 tipos de anclas, representando este conjunto, la mayor muestra náutica de la antigüedad. El estudio ha revelado un enorme paisaje sumergido que incluye los restos de al menos dos antiguos asentamientos de gran importancia, situados en una parte del delta del Nilo, surcada por vías navegables naturales y artificiales. Explicó el director del Centro de Arqueología Marítima de la Universidad de Oxford, Damien Robinson. Robinson agregó, una de las preguntas clave es saber por qué varios de estos cementerios de barcos fueron creados cerca del puerto. El barco 43 parece que forma parte de un grupo más amplio, formado por un mínimo de 10 navíos, un gran cementerio de barco situado aproximadamente a una villa de la desembocadura del Nilo. Y añadió, no debió tratarse de un simple abandono de barcos, sino una forma de bloquear el paso a naves enemigas para que no accedieran a la ciudad portuaria, aunque la interpretación resulte atractiva, también debemos considerar si estos barcos se hundieron con el fin de reclamar ciertas propiedades. ¿Por qué quedó bajo el agua la ciudad de Heracleión? La puerta de acceso del Antiguo Egipto al Mediterráneo, sumergida y enterrada en el fango de lecho marino, es un permanente recordatorio de los vulnerables que son las ciudades ante las fuerzas de la naturaleza. Un día, posiblemente hacia el final del siglo II a.C., un gran temblor o una sucesión de temblores agrietaron y licuaron el suelo debajo de Heracleión, y la ciudad desapareció de la vista junto con su gente, sus casas, sus edificios y su puerto, uno de los más activos del Mediterráneo. La dura arcilla se aflojó rápidamente ante los embates del agua, y las edificaciones fueron cayendo una tras otra, las casas con su mobiliario y los templos con las figuras de dioses y faraones. Se cree que cuando la ciudad desapareció bajo las aguas, sus cimientos ya estaban debilitados por siglos de terremotos y tsunamis, y por el aumento del nivel del mar. Heracleión no pereció por completo después del desastre. Alguna gente se quedó cerca de la ciudad hundida durante las eras helenística, romana y comienzos de la islámica, pero a finales del siglo VIII, ya todo había desaparecido por la voracidad del mar o por el abandono de los pobladores, que ya no quisieron seguir luchando contra el poder de la naturaleza. Se descubrió un templo destruido en la ciudad sumergida de Heracleión. Los arqueólogos marinos que estudian los sitios arqueológicos hundidos del Antiguo Egipto descubrieron en 2019 los restos de un templo y gran cantidad de objetos de valor, incluyendo joyas y monedas. Estas investigaciones se centraron en Heracleión y Canopus, ambos asentamientos sumergidos en la costa del Delta del Nilo, y los expertos utilizaron sofisticados dispositivos de escaneo para explorar debajo del lecho marino. Desde que Frank Goddio dio con el sitio en el año 2000, numerosas expediciones han trabajado en Heracleión para trazar el mapa de la ciudad y develar sus secretos. Durante la temporada de exploraciones de 2019, los investigadores encontraron una parte del templo principal, que había quedado totalmente destruida, y un templo griego más pequeño, además de columnas antiguas, monedas de bronce de la época de Ptolomeo II, entre los años 283 y 246 a.C., y piezas de cerámica de entre los siglos IV y III a.C. Los especialistas también ampliaron el mapa de Canopus, asentamiento que estaba ubicado cerca de Heracleión, y que también se hundió, probablemente por las mismas causas que hicieron desaparecer a la ciudad que tomó su nombre del héroe mitológico Heracles. En Canopus, los arqueólogos hallaron restos de edificios, y otros componentes arquitectónicos que ampliaron la longitud de la ciudad arqueológica en más de un kilómetro. El equipo también encontró en Canopus anillos, aretes y otras joyas, así como monedas de oro y bronce que datan de entre la dinastía Ptolemaica y el comienzo del imperio bizantino. Ciudades hermosas sumergidas en el mar Mediterráneo. Gracias a personajes como Frank Goddio, a quien algunos definen como una mezcla de Indiana Jones y Nathan Drake, grandes tesoros ocultos durante siglos por el mar Mediterráneo, están saliendo a la luz. Goddio, una leyenda por derecho propio, abandonó su carrera en las finanzas a comienzos de los años 1980 para centrarse en su primera pasión, la arqueología submarina. Fundó el Instituto Europeo de Arqueología Submarina en París, y después se dedicó a la búsqueda metódica de ciudades hundidas y naufragios desconocidos. Ha descubierto galeones españoles, junco chinos de la dinastía Ming, la flota de Napoleón que el admirante Horatio Nelson hundió en la bahía egipcia de Abukir, y barcos mercantes de la compañía británica de las Indias Orientales. También mapeó el puerto oeste de Alejandría y realizó su descubrimiento cumbre en 2000 con el hallazgo de la ciudad hundida de Heracleión. Estas hermosas ruinas bajo el agua constituyen actualmente santuarios del buceo mundial. Los que hace muchos años las vieron hundirse, pereciendo en el hundimiento o logrando salvar la vida, nunca imaginaron que su desdicha sería después el placer de otros humanos que disfrutarían recorriéndolas, mientras respiran con la ayuda de una botella de aire. Aparte de Heracleión, otras espectaculares ciudades hundidas en el Mediterráneo son Atlitjam, en Israel, Dolshiste, en Turquía, Olous, en Grecia, y Bahiae, en Italia. El misterio en torno a una ciudad perdida en el Golfo de Kambat, o Golfo de Cambray, en la costa de la India. Una ciudad descubierta en 2001 en India desafía supuestos asentados desde hace mucho sobre las líneas de tiempo en la historia de las civilizaciones. Buzos y oceanógrafos del Instituto Nacional de Tecnología Oceánica de la India descubrieron recientemente, de forma casual, una gran estructura geométrica, mientras realizaban una investigación sobre la contaminación ambiental, lo que fue el hallazgo inicial de una teórica ciudad sumergida. Los restos fueron hallados en el Golfo de Cambray, a 37 metros de profundidad, y podrían tener una antigüedad superior a los 9.000 años. Esto rompería con la hipótesis de que no existieron civilizaciones avanzadas, con anterioridad al año 5.500 antes del presente. Se informó que la ciudad perdida podría tener 8 kilómetros de largo por 3.2 de ancho, y el uso del sonar embarrido lateral permitió identificar la inmensa estructura geométrica. Del sitio se han recuperado cerámicas, materiales de construcción, partes de paredes, esculturas, cuentas y huesos y dientes humanos. El tema está siendo debatido en India, especialmente en lo referente a la datación del yacimiento, pero de ser preciso el fechado, se tendrá que reescribir los libros sobre la historia de las civilizaciones. Ciudad sumergida en las estructuras de Yonaguni, en Japón. Unas estructuras de piedras submarinas en las aguas frente a la isla japonesa de Yonaguni, Jima, pudieran ser en realidad los restos de una antigua Atlántida nipona, una ciudad que se hundió por un terremoto hace aproximadamente 2.000 años. Masaki Kimura, geólogo marino de la Universidad de Ryukyus, ha estado visitando el sitio durante más de 15 años para medirlo y cartografiarlo, y opina que se trata de una ciudad sumergida de 5.000 años de antigüedad. La estructura más grande parece una pirámide escalonada monolítica complicada que se eleva desde una profundidad de 25 metros, dijo Kimura, cuyas conclusiones generaron controversia. La opinión de Kimura no es compartida por Robert Shosh, profesor de la Universidad de Boston, que ha buceado en el lugar. No estoy convencido de que ninguna de las características o estructuras principales sean escalones o terrazas hechas por el hombre. En geología básica y estratigrafía clásica para areniscas, que tienden a romperse a lo largo de los planos y te dan estos bordes muy rectos, particularmente en un área con muchas fallas y actividad tectónica, afirmó Shosh. Sin embargo, las imágenes muestran piedras asombrosamente rectilíneas, formando perfectos ángulos rectos, que es el tipo de estructuras geométricas que se observan en pirámides escalonadas prehispánicas americanas, como en Tenochtitlán, Chichen Itza y Cholula, en México. Otras supuestas evidencias que apuntan a un sitio cultural son caminos, sistemas de drenajes, muros de contención y agujeros para pilares con toda la apariencia de haber sido hechos por el hombre. Estos han sido algunos ejemplos de los tesoros antiguos que fueron devorados por el mar y que gracias al trabajo de los arqueólogos submarinos y a la suerte se han podido descubrir y rescatar. ¿Cuánta riqueza edificada por la humanidad continúa bajo las aguas en espera de que el hombre pueda encontrarla con la ayuda de la ciencia y el azar favorable? Esperamos que este vídeo te haya sido útil, si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este vídeo y envíale el enlace a tus familiares y mejores amigos para que también conozcan eso tan extraño que se encontró bajo el agua. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte, no se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla.